Bueno, maíz, estamos viendo el mercado trabajando un poquito a la baja, debido a que, vamos a los números, ¿qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos nosotros vimos una disminución en el área a 82.7 millones de acres, eso es una disminución, hablando en hectáreas ahora, 162.000 hectáreas menos a ser cosechadas en Estados Unidos, sin embargo, el USDA proyectó un aumento en el Rinde, en relación al informe de diciembre, de 75 kilos por hectárea, aumentando el Rinde así a 11.084 kilos por hectárea, dejando la producción nacional en 371 millones de toneladas, un aumento de un millón de toneladas. ¿Cómo queda así la demanda? La demanda, nosotros vimos una disminución en el consumo doméstico para formulación de balanceados en Estados Unidos de 380.000 toneladas y el consumo para etanol y para las exportaciones quedaron inalteradas, quedaron sin cambio. De tal manera, el stock de arrastre en Estados Unidos tiene un aumento de aproximadamente un millón de toneladas, quedando en 62.9 millones de toneladas. De este punto de vista, la reacción del mercado está siendo conforme a lo que salió el informe, porque realmente el informe salió neutral a bajista. ¿Cómo quedó el mundo? Prácticamente sin cambio en relación a la producción y vimos una pequeña variable en los stocks finales. La producción mundial, 1.044 millones de toneladas, prácticamente sin cambio, una fracción en el cambio, sin cambio en relación al informe de diciembre. El carryout global tiene un aumento de 2 millones y medio de toneladas a 206.5 millones de toneladas. Se está viendo una leve disminución en el consumo de maíz y debido a eso, aumento en los stocks. Vamos a ver los principales participantes en el mercado de maíz, los principales productores. ¿Cómo están? Brasil quedó inalterado, 95 millones de toneladas. La estimativa de producción entre zafra y zafriña. Las exportaciones también sin cambio en 34 millones de toneladas. Argentina también sin cambio, producción de 42 y exportaciones de 29. Y China me llama la atención porque no alteraron el número de producción en 215.9. Y así tampoco aumentaron el número de las importaciones que el USA sigue estimando en 3 millones de toneladas. Unión Europea también inalterada en 60 millones de toneladas la producción. Como tenemos el mercado ahora en la pantalla, el maíz marzo está trabajando a 3.46 con una baja de 2, 3 cuartos. Está en la mínima intradía y el maíz mayo en 3.54 y medio con un carry aproximadamente 7 centavos y medio. Ahora con el resumen de lo que fue el informe de oferta y demanda mundial hoy para soja, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos, área a cosechar inalterada a diferencia del maíz. El área está en 36.22 millones de hectáreas. No hubo variación. Sin embargo, el USDA por primera vez bajó un poco el rinde a 49.1 BPA. Lo que sería una baja de 27 kilos por hectárea. Dejando el promedio nacional norteamericano en 3.300 kilos por hectárea. De tal manera, hay una baja en la producción norteamericana de 900 mil toneladas a 119.5 millones de toneladas promedio. ¿Cómo está la demanda? Hubo un pequeño aumento en la proyección de crash de molienda de 270 mil toneladas. Sin embargo, las exportaciones están perdiendo un buen volumen, como todos sabemos, porque Brasil en el mercado de foco está mucho más competitivo que Estados Unidos. Si le está sacando una gran tajada de market share, entonces, de tal manera, Estados Unidos pierde 1.768.000 toneladas en exportaciones. De tal manera, dejando las exportaciones proyectadas en 58.750.000 toneladas para la campaña 17-18. El carry-out, el stock final de Estados Unidos, tiene un aumento de 25 millones de bushels a 470 millones de bushels. Estos son 12.784.000 toneladas. En los subproductos vimos una pequeña variación en el aceite. El aceite está teniendo muy buena demanda en Estados Unidos, como nosotros ya sabemos, debido a los aranceles impuestos a la importación de algunos orígenes como Argentina e Indonesia, que lo habíamos hablado el año pasado. De tal manera, obviamente, el aceite nacional norteamericano está teniendo mayor demanda. De tal manera, se ve un aumento en el consumo doméstico de 100 millones de libras de aceite a 23.000 millones de libras. Y el stock de arrastre de aceite en Estados Unidos tiene una disminución de 80 millones de libras, quedando en 1.536 millones de libras. Para harina de soja no hubo alteraciones. El stock final queda en 300.000 toneladas cortas. No hubo ni una variable para Estados Unidos. Hablando un poquito de la soja mundial, ¿cuáles fueron las variables? Prácticamente no hubo una variación en la producción mundial. 348.5 millones de toneladas. Sin embargo, una pequeña variación en el stock final proyectado 17-18 de 250.000 toneladas más de soja a 98.57 millones de toneladas. Los stocks siguen estando bastante altos. Si tomamos la relación de stock-consumo, obviamente, y eso sigue generando algún peso en la evolución de los precios. Vamos a hablar de los países productores. ¿Cómo está Sudamérica? Vimos una pequeña variación de 56 millones de toneladas para Argentina, una baja de un millón de toneladas. Bastante conservador de mi punto de vista, ya que las bolsas de Buenos Aires y Rosario están hablando de 52-53. El aumento que se esperaba después del informe de ayer de la CONAP en relación a la producción brasilera. Un aumento también de luz, dos millones de toneladas más para Brasil, dejando Brasil en 110 millones de toneladas. China, las importaciones sin cambio, 97 millones de toneladas. Y nosotros estamos viendo ahora el mercado evolucionando bastante bien, trabajando prácticamente cerca de sus altos del día. Vemos la soja mayor en la pantalla a 9.69, con un alto de 9.70, 7 centavos arriba. De mi punto de vista, esto está siendo más bien un profit-taking, ya que en las últimas cinco sesiones nosotros vimos una quiebra en el mercado de 30 centavos aproximadamente. En el informe, si vemos bien los números, son bajistas, pero el mercado ya pudo haber anticipado algo. De hecho, vimos algo de ventas, presión de venta de los fondos. Luego hablaré de eso en mi informe de cierre, porque este es el resumen nada más de Luzda. Pero el informe en líneas generales como el maíz también es neutral a bajista.